Algo me gusta de ella al andar, algo que no sé lo que pueda ser Pero lo aseguro que me vuelve loco y me enamora poquito a poco Y no sé qué pasa cuando ellas me sonríen, los escalofríos me conmueven Siento electricidad en mi cuerpo y comienzo a bailar, algo me mueve Y me pregunto qué será, lo que me atrae de ella No estoy seguro en verdad, pero sé que es mi estrella Para emocionarme en la lejanía, solo tengo que pensar un poco en ella Entonces su cuerpo me llega entero, y me emociono y hasta me conmuevo Algo me gusta de ella al andar, algo que no sé lo que pueda ser Pero lo aseguro que me vuelve loco y me enamora poquito a poco Y no sé qué pasa cuando ellas me sonríen, los escalofríos me conmueven Siento electricidad en mi cuerpo y comienzo a bailar, algo me mueve Y me pregunto qué será, lo que me atrae de ella No estoy seguro en verdad, pero sé que es mi estrella Para emocionarme en la lejanía, solo tengo que pensar un poco en ella Entonces su cuerpo me llega entero, y me emociono y hasta me conmuevo